Estos cuatro ejemplares, cachorros, todos ellos, compiten para ser el mejor cachorro de la categoría número uno. Blanco es una pasada. Y aquel, ¿sabes cuál me ha gustado mucho? Es una aquel daia. Aquel daia y este blanco es una pasada. Este blanco lo encuentro que tan blanco, tan blanco, con los ojos, que siempre la brinquean. Bien. Me dicen que los tres nominados en categoría número uno, jóvenes, deben subir al escenario ya. Y los propietarios de los nominados en categoría neutro macho, categoría dos, es la única categoría que han habido nominados en esta clase. Fue la primera que tuvimos y nos cayó por la ventana. Me gustó, me jodos. Número 82, perdón. Vivíamos en un noveno. ¿Pueden sus propietarios prepararnos? Debido a que la ventana un poco se asomó y se cayó. Y el otro fue de abuelete ya. Y llevábamos ya bastantes años que no teníamos y este año nos recibimos a por la natilla, ¿cómo se llama? A por lo tanto. Los juicios que han sido celebrados durante toda esta mañana, los cuatro jueces diferentes que hemos tenido, han ido examinando cuidadosamente cada ejemplar. De cada ejemplar que ha sido examinado, han elegido un nominado y es el que ahora estáis viendo en el escenario. ¿Pero te has visto la cola que tiene la pilla? Es preciosa. Son todos muy bonitos. También recordar al público. Son peluches. Hemos dicho que eran auténticos peluches. Y yo, es que el carácter es tan bueno, el de estos gatos. Tiene un carácter. La ballena que pase al estándar de raza. El azul es bonito. Y como todos saben, se publicó. Yo no sé que para sacar un dato así en tríbulo. FIFE es un club internacional, una organización internacional de las más relevantes al internacionalismo en el mundo. Y entonces tienen que acoger a su estándar, a su color, a su cuidado, a su visitación. Y tenemos ya al... Estamos muy ganadores, Raquel. Estamos muy mayores. Desde aquí los votos. Vamos a tener que decir a Jesús Carlos que lo hace. Un voto para el número 31, pensado en Puga Bicolor. Y tres votos para el 2, pensado en Puga Bicolor. Y tres votos para el 2, pensado en Puga Bicolor.